Aquí en la frontera se vive un ambiente de incertidumbre mientras algunos ven el fin del título 42 con esperanza, otros lo hacen con preocupación. Migrantes como Jason, quien es hondureño, quiere que el tiempo vuele. Que tengamos una oportunidad por la cual uno pueda tener un sueño de poder cruzar. La ciudad de Piedras Negras se ha convertido en una en la que más migración llega en espera de cruzar a Estados Unidos. Los Celia dejó en El Salvador a sus hijos de 12 y 9 años y confía que pronto podrá cruzar de manera legal. Pues con la voluntad de Dios que para ver si pues tenemos más oportunidad de que nos den asilo, que nos apoyen. Santos también es hondureño y en esta ciudad lo secuestraron. Ahora tiene desconfianza hasta de las autoridades estadounidenses. Puede ser una trampa para nosotros los inmigrantes, porque como habemos miles y miles, ellos no vayan a la forma como controlarlo. Él piensa que al cruzarlo podrían deportar, pero existe el otro lado de la moneda. Los cubanos, venezolanos y nicaragüenses, quienes actualmente tienen más posibilidad de recibir el asilo. Ellos están apresurados por cruzar, aunque sea por el río. Como Oscar, que es de Nicaragua, pues piensa que si finaliza el título 42 habría más migrantes. Las reglas serían, por así decirlo, más estrictas para poder nosotros entrar. Esa es la prisa que nosotros tenemos por venir a los estados. Rufino vivió un infierno en Nicaragua, ahora agradece el apoyo de Estados Unidos. Siga apoyando a nuestro pueblo, que es oprimido, señor. La mayoría tiene la esperanza de recibir el asilo una vez que den fin al título 42. Es lo que pasa aquí en la frontera. Regresamos contigo. Gracias. 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 Gracias.